Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, les doy información sobre el fútbol centroamericano. Reynaldo Roda, jugador de la selección de Honduras, oficializo este viernes en la lista de 23 jugadores para enfrentar a Costa Rica en el repechaje por un lugar en la Copa América del 24, que se verá el próximo 23 de marzo en el Toyota Stadium de Francisco, Texas. La selección de Ecuador, que es dirigida por el español Félix Sánchez Vaz, ya conoce la convocatoria para los partidos de la fecha FIFA de marzo, en la que irán a Estados Unidos a enfrentar a Guatemala y también a Italia, como parte de su preparación para la Copa América 2024. También es una llave interesante. El estratega de los 4-1 no se guardó nada y confirmó que traerá sus mejores elementos en lo que será su primer ensayo del año, que intentará mantener un buen ritmo que ha tenido en la eliminatoria el mundialista de Comebol. Ante Guatemala el equipo sudamericano tiene problema enfrentar a la selección nacional de Guatemala el jueves 21 de marzo a las 6 y media, el cual se disputará en el Red Bull Arena de New Jersey de Estados Unidos. ¡Vamos a ver cómo le va en este partido junto a Guatemala! ¡Vamos a ver cómo se preparan! Bueno, hasta aquí sigue el video de hoy, espero que les guste, suscríbanse, activan la campanita, den like y hasta la próxima!